Música Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma y de corazón Mírame con compasión, no me dejes madre mía Mírame con compasión, no me dejes madre mía Mírame con compasión, no me dejes madre mía Cuando de noche o de día, ya dormido ya despierto Seas mi faro y mi puerto, Virgen Sagrada María Sin ti yo me perdería en un mundo de pecado Cuando te apartes de mi lado, no me dejes madre mía Mírame con compasión, no me dejes madre mía Mírame con compasión, no me dejes madre mía Gracias por ver el video.